Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de dobles Esta mañana tempranito he sacado un vídeo en el cual informábamos de muchas cosas Y hoy exactamente puedo grabar ya lo que viene es la nota del parche de la 1, 5, 6, ¿vale? El vídeo de hoy va a ser un poquito más cortito porque básicamente en el vídeo anterior Explicamos todo en profundidad y con mucho más detalle Aquí vamos a ver 4 o 5 cosillas más que nos detallan pero poquita cosa, ya os digo Básicamente todo esto lo hemos hablado en el vídeo anterior Así que aquí vamos a verlo ya in situ como lo ponen ellos por si alguna cosa nos cambia Evento de María Primaveral, luego le echamos un vistazo rápido pero básicamente ya sabéis todo lo que hay en el evento Poder normalizado en las pruebas, esto nos lleva aquí directamente a lo que vimos ayer Con lo cual ya está hablado en el vídeo anterior, si no lo habéis visto porque hablamos en profundidad de cosillas Requisitos de nivel, aquí lo que nos explican básicamente es que según tu nivel de arma Vas a poder acceder a unas islas u otras, ¿vale? Así capando un poquito, que no puedas ir a una isla de nivel alto con un arma de poder bajo Salvo excepciones en cacería privada Cacería privada sí que mantiene que tú puedas ir donde quieras pero con más gente Tienes que tener un arma acorde al nivel de las islas Esperemos que nos respeten un poquito esos 5 niveles por encima para poder subir lo mejor posible, ¿no? Rompenúcleos mejorado, básicamente lo que nos dan y nos activan es poder abrir 10 núcleos a la vez Así que está bastante bien, lo probaremos en el juego por si pueden ser varios, tienen que ser iguales Ya veremos a ver cómo viene esto Misiones, dice seguimos añadiendo tinte, nos meten más tintes, ¿vale? Se agregó el rumor del Killshot, del Helion, de Garra Tormenta De Tepest Bobon y del Cosai Garra Tormenta debe ser, bueno, uno de los pájaros, ¿vale? Pasamos rápido, es uno de ellos, ya lo vemos en el juego y lo veremos profundamente y veremos a ver Si los tengo desbloqueados no haré vídeo, evidentemente Y si no los tengo bloqueados, pues les enseñaremos a ver cómo son las cosas Tierras de caza, ahora vamos a poder cazar los Begemuth de la escalada gélida, ¿vale? Lo que el Scan, el Nase y el Urban Bane, pues ahora los podemos encontrar en las islas en su modo escarcha, ¿no? En su modo ahí, hielito y esas cosas El Cosai ahora que dice que básicamente que las armas cuando disparamos a sus pinchos que ponen ahí por las plantitas Y eso que no va creciendo muchos pinchos, bueno, pues ahora eso también nos va a ayudar a cargar el arma Ya está, poca cosa Esto me ha gustado mucho El resonador prismático, que todo el mundo se volvió loco ¿Qué es esto? ¿Cómo se consiguen? ¿Para qué sirven tal? Que venía a ser básicamente para la cosa de los tintes Pues los han quitado Cosas de dobles El Inter, dice para que sea todo más fácil y esas cosas Bueno, pues son cosas de dobles Simplemente los han quitado y ya está, hay mucho más historia El interfaz del usuario, bueno, pues no van cambiando cosillas, ¿vale? Simplemente, pues aquí va a haber muchos cambios, también ya os digo, ¿vale? Un poquito de equilibrio Aquí básicamente en esto de equilibrio nos están diciendo lo que han cambiado para que ya os lo expliqué en el vídeo anterior Pero aquí le hacemos un repaso rápido, ¿vale? En los trial, en las pruebas Se redujeron las pruebas de dificultad de dobles de 700 a 650 Se eliminó el modificador de infierno en todas las pruebas Ya no está, se fue Adiós, adiós, decíle adiós Adiós, adiós, adiós Que me enrollo, que siga lo mío Que hoy me estoy muy liado La salud de los Vegemood aumentó un 65% La escala de salud de los Vegemood por jugador aumentó un 30% Cuanto más seáis, pues un 30% o más por cada jugador que tengáis Ya está, eso es fácil No hay más Se ha reducido la salud parcial de los trial de los Vegemood en un 20% La salud parcial es de las partes, ¿vale? Esto lo aclaramos mucho más en el vídeo anterior Y aquí vamos a aclarar lo que en el vídeo anterior quedó un poco menos aclarado Cosas que pasan La salud de escalonamiento de los Vegemood aumentó un 28% La escalada de salud de los Vegemood por jugador aumentó un 30% Y la escalada de salud de las heridas de los Vegemood por jugador aumentó un 25% Resumiendo, si sois más, le aumenta más la salud Si sois menos, pues le disminuye un poco más la salud Lo de toda la vida Bueno, no os cambian aquí cosas del rendimiento, misiones, el cómo se juega A ver, ya sabéis, cosas de Daunes, ¿vale? Van corrigiendo cosas y historias y no hay mucho más que decir Sí que han cambiado alguna cosilla, como por ejemplo el Nasser Que dice que ahora cuando le cortan la cola ya no lanza proyectiles cuando hace la voltereta Esa cosa me parece lógico Evidentemente, mientras corta la cola, pues que haga menos daño, ¿no? A la escalada le cambian cosillas también Al del hielo cuando da vueltas y esas cosas Sí que van cambiando cosas Ya sabéis que Daunes tiene muchos errores y van cambiando Y básicamente, a partir de aquí, pues cambian muchas cosas Corrigen cosas del audio Varios problemas de recorte del rasgate En fin, aquí corrigen muchas cosas, ¿vale? Pero básicamente, pues eso Solucionan problemas Se solucionan problemas con repetidores Que no eran visibles Bueno, pues ya son visibles Luego te gusta tener un arma invisible Pues ya ahora no lo vas a poder tener Y ya está, ¿vale? Vamos a la parte, no, vamos a la parte de atrás, no Bueno, sí, vamos a la parte de atrás, aquí ¿Sí? ¿Te quedas aquí pantalla? Sí, vale Bueno, tenemos aquí el evento primaveral, ¿vale? Que básicamente hemos hablado en el vídeo anterior En detalle de todo esto, ¿vale? Los pulleflux y tal Pero aquí nos enseña alguna imagen más Que, bueno, pues que siempre queda bonito y esas cosas, ¿no? Uy, estoy muy espaguitos, no sé Bueno, el rejate de los pulleflux es esto Que vienen a ser los conejillos Y ya sabéis, es el evento Es exactamente el mismo evento del año pasado ¿Vale? Y no hay mucho más Lo único que ahora te dan los aspectos de los repetidores Y te dan también en la tienda Pues si quieres comprarlo Pues el aspecto este de... De... Del planeador, que no sé si era el nombre Y aparecer, pues una linterna en modo de jigglypuff ¿Vale? Es un jigglypuff, pero en modo conejo Y ya está, no hay mucho más, ¿no? Y los repetidores, que ya sabes, una transmutación Que todo esto, ¿cómo conseguirlo? Hemos hablado ahí en el vídeo anterior Que leche le da al casco a la Virgen Me ha roto un dedo En fin, no sé Es que voy con mucha prisa Y vamos ahí gestionando la cosa ¿Vale? Y ya está No hay mucho más, ¿vale? O sea, simplemente con el vídeo que he hecho anterior Prácticamente hemos hablado de esto Lo hemos hablado más en detalle Es mucho más largo Por eso está más en detalle Y este va a ser mucho más corto Porque realmente hablamos más sobre lo mismo Así que espero que os haya gustado Nos vemos en el Rastgate Y ya sabéis, a partir de ahora Del día 24 me parece que era Del día 24 empezaba el evento Del día 24 Sí, 24, 25 Empieza todo Cierra la bóveda Todo se cambia Hasta el 7 u 8 de abril Que todo finaliza Y cambiará todo Así que ya sabéis Si no sabéis Es porque no habéis visto el vídeo anterior Nos vemos Adiós, chao Así, rapidito ¿Ves? Conceso Uno más largo Y otro más corto Y todo fluye Y todo fluye